El tradicional festival salvadoreñísimo, que se realiza año con año en la ciudad de Maryland, Estados Unidos, fue cancelado por las fuertes lluvias que azotan la zona. Los organizadores tomaron la decisión para poder salvaguardar la integridad física de los asistentes. Este año, el festival reunía a varios talentos salvadoreños y a los artistas internacionales Plan B y Héctor Acosta El Torito. Cientos de salvadoreños residentes en Maryland y en estados vecinos asisten a este evento, que se realiza en el mes de septiembre para celebrar la independencia de El Salvador.